Debido al surgimiento de la pandemia del COVID-19, vinieron a revolucionarse los diferentes métodos de pago para realizar diferentes transacciones, por lo que al haber mayor uso de métodos de pago, hay una mayor posibilidad de que muchos sean víctimas de fraudes por medio de dichos pagos, señaló abogada. Al haber un mayor uso de estos métodos de pago, hay una posibilidad mayor de que se hayan buscado diferentes maneras para poder hacer fraude por medio de estos pagos, pues por lo que sabemos que no es una compra y venta que se está dando cara a cara, no es una relación, no estás teniendo una relación contractual personal, sino que es a través de medios de comunicación, puede ser whatsapp, puede ser correo electrónico, entonces esto permite, o muchas veces también las redes sociales, entonces esto permite que las personas puedan hacer uso indebido de todos estos métodos de pago, puedan tener diferentes mecanismos para poder robar información, robar tarjetas de crédito, robar información sensible sobre cuentas bancarias también. Y al momento de hacer estos pagos a través de transferencias, a través del uso de las tarjetas, pues con mayor facilidad se presta a que las personas puedan caer en estas acciones fraudulentas, especialmente las empresas, los negocios, los emprendedores. Entonces en estos casos pues es muy importante que se tengan protocolos para poder saber de qué manera identificar el fraude antes que ocurra, ¿verdad? También hay muchas herramientas que nos permiten poder tener un conocimiento más acertado de esto. Borges dio a conocer los indicios que deben tomar en cuenta para evitar dicha situación. Identificar ahí los usuarios y poder ver realmente con quién estamos hablando, si realmente es un usuario que sí existe, es un usuario que tal vez la información fue renovada, o es un usuario del que totalmente no puedes fiarte porque ves que no tiene foto de perfil, no tiene mucha información, entonces ahí también te vas dando una idea. También la identificación de los correos electrónicos, también poder ver qué correos electrónicos son los que se están utilizando para hacer estas transferencias, para utilizar estos métodos de pago. Al igual que los números de teléfono, siempre es importante contar también con una base de datos de clientes para poder tener ya mayor certeza como negocio o como empresa, ¿verdad? Noticias 12, Darlen Tellez.